Durante la conferencia vespertina del domingo 6 de septiembre, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que en otros países han existido rebrotes de COVID-19 y que México no está exento de esta problemática, la cual podría ser impulsada por la temporada de influenza. Desafortunadamente en otros países ya se experimentan rebrotes y desde hace varias semanas, aproximadamente cuatro semanas, empezó un repunte en el número diario de casos de COVID-19, lamentables defunciones, ocupación hospitalaria, que para algunos de los países es semejante en magnitud a lo que se vivió al inicio de la epidemia en esos mismos países durante el mes de enero, final del mes de enero, y el inicio del mes de febrero. ¿México está exento de este riesgo? La respuesta es no, evidentemente no. La epidemia que en México se contempló que podía durar desde febrero y hasta octubre, pero además podía estar más allá de octubre, no lo olvidemos, lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Cuando venga octubre vendrá la temporada de influenza y junto con la temporada de influenza puede ocurrir, puede ocurrir que COVID-19 también se presente en una etapa epidémica, en una segunda oleada epidémica. Y esto podría extenderse octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta abril de 2021, que es exactamente los meses de la epidemia de influenza. Por lo tanto, como lo decimos todos los domingos, pero también lo repetimos a lo largo de la semana, las medidas de precaución, las medidas de prevención de los contagios del virus SARS-CoV-2, que es el causante de COVID-19, esta enfermedad que aqueja a toda la humanidad. Las medidas de prevención son relativamente simples, pero si se cumplen de manera masiva, es decir, todas las personas lo hacen, puede tener un impacto muy positivo para reducir el número de contagios y eventualmente agotar los ciclos epidémicos en todos los países. En México hay un total de 634.023 personas con COVID-19 y ya son 67.558 fallecidas. Gracias. Gracias.